En esta clase ya tenemos una gran cantidad de proyecto avanzado, entonces nos vamos a dedicar a la parte interior. Vamos a comenzar entonces con esta parte de ambientación, que es muy importante en el trabajo del proyecto. Y vamos a comenzar con el tema de escaleras. ¿Listo? Bien. Entonces vámonos a nuestro dibujo, nuestro proyecto. Recuerden que lo teníamos en esta forma. Y es importante entonces, primero, hacer el cálculo de esas escaleras. Vamos a recordar con el tablero de qué se trata el trabajo de escaleras. Entonces, habíamos esto visto en algún momento. En primer lugar, una escalera está compuesta por este conjunto de elementos que se llaman escalones. Que los escalones se deben identificar las contrahuellas, que por lo general tienen 17.5 centímetros. Y la huella, una medida mínima, tiene 25 centímetros a 30 centímetros. Bien, en nuestro caso tenemos aquí el nivel del cielo raso del piso siguiente a el primer piso. Tenemos que calcular, de hecho ya lo hicimos, cuál es el valor de la losa. Para que la escalera tenga una exactitud y a la vez, pues, el valor de la losa conlleve a que se pueda construir en alguno de los materiales o técnicas, pues, que hoy en día existen. Bien, antes de eso, pues, miremos cuál es la proyección en el plano que teníamos desarrollando sobre la escalera. Aquí la tenemos en el primer piso. Perdón. En el primer piso. La escalera sube por este lado. Entonces, tendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce contrahuellas. ¿Listo? El ancho, pues, de esta escalera, según esto, es de un metro. Entonces, termina con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho huellas para tener un descanso de un metro y el resto puede subir. Es importante, pues, tener en cuenta esto. ¿Listo? Entonces, vamos, entonces, a iniciar ese cálculo aquí en el tablero, ya que lo tenemos. Entonces, diríamos que si la escalera se inicia de este lado, vamos a suponer, esta contrahuella la vamos a calcular con punto dieciocho. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una operación matemática para calcular cuántas contrahuellas podrían caber entre dos cuarenta. Y dividirlo entre punto dieciocho, que serían el valor igual a trece treinta y tres. Entonces, serían trece contrahuellas con treinta y tres. Pero, este valor no es posible tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a suponer que hay trece contrahuellas. Y multiplicaríamos trece por dos cuarenta nos daría trece por dos cuarenta, treinta y, perdón, trece por punto dieciocho, ¿no? Qué pena, estoy multiplicando es el número de contrahuellas por punto dieciocho para saber la altura que se debe tener ahí. Entonces, serían trece por punto dieciocho. Eso me daría dos cuarenta y cuatro. Dos treinta y cuatro, pues es una altura inferior a los dos cuarenta que tengo aquí. Entonces, no me serviría este dato para poderlo incluir acá. De tal manera, entonces, que voy a aumentar una contrahuella, sean catorce, y las voy a multiplicar por punto dieciocho. Ese valor sería dos cincuenta y dos. Es un dato ya mucho más manejable, porque si a este dos cincuenta y dos le quito los dos cuarenta de altura, me estaría diciendo, mire, tiene usted doce centímetros para colocar la losa. Una losa dentro de este rango, pues sí se puede hacer. Hay técnicas y materiales para incluso hacer menos de este espesor la losa. Como ya lo hicimos, ya de hecho, la habíamos calculado en doce centímetros, pues ya tenemos entonces el dato que es de trabajar catorce contrahuellas. Pero es importante tener en cuenta esto antes, pues, de hacer esa losa que habíamos hecho. Bien, entonces nos vamos ahora al dibujo de SketchUp y vamos a empezar a calcular esa escalera. Recuerden que sale de este muro y sube hacia esta parte del ejercicio. Es decir, al entrar no entro directamente sobre la escalera, sino que tengo que entrar por el pasillo. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? A ver, ustedes ya lo tienen en mente, ya me lo están diciendo, pues, vamos a hacer primero un layer que se llame escalera. Escalera. Recuerden colocarlo aquí, escalera, para que quede dentro de ese rango el layer. Entonces, voy a comenzar en la parte de afuera con un metro que tiene la escalera de ancho por 25, 0,25 que tiene el peldaño. Perdón. Y hago el primer escalón, cerrando aquí, aquí lo tienen. Y lo que hago ahora es extruirlo. Lo vamos a hacer extruir 5 centímetros, 0,05. Basta que ustedes hagan un escalón para luego desarrollar el resto. Miren lo que voy a hacer aquí, lo voy a seleccionar y lo voy a generar como un componente. Le voy a llamar escalón, le voy a colocar aquí una descripción, parte de la escalera, de parte de la escalera. Bueno, y lo creo. Entonces, ya queda este elemento como un bloque. Luego, lo voy a levantar, ojo aquí, si yo lo levanto, 18, estaría aumentando el espesor del escalón. Luego, la altura que debo hacer levantar, pues este elemento es de los 18 menos 5, es decir, 0,13. Y, embargo, no olviden dibujar una linecita aquí de 0,13. Esa línea nos va a servir de referencia cuando vayamos a montar la escalera. Bueno, para saber que de aquí voy a marcar así una línea para que ustedes, luego la borramos, no se pierdan. Esta línea está en el plano XY y este peldaño, pues se ha subido los 18. Ustedes quieren medir, aquí están los 18 centímetros. Bien, para el siguiente peldaño, no es más sino seleccionarlo con la flecha y copiarlo. Voy a copiarlo de aquí a, perdón, de aquí, aquí con control sostenido y luego subirlo. ¿Cuántos los subo? En este caso ya son los 0,18. Porque me estoy colocándolo desde 0 para subir, pues, los 18. Y aquí pueden corroborarlo de que ha subido 18. Para el siguiente, puedo copiar los dos y hacer el mismo ejercicio. Entonces, voy a hacerlo así, si quiero. Con control copio los dos. Control sostenido, botón derecho. Izquierdo, perdón. Copio a ras con esto y de una vez subo 0,18. Ya tengo cuatro peldaños. Recuerden, según nuestro plano, habíamos dicho que hay 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 huellas que entonces debemos hacer aquí. Es decir, copio estas cuatro. Entonces, con la flecha, selecciono las cuatro. Con move y control sostenido. Pico aquí y la copio acá. Y sin mover nada más, sino con el mismo move. Ustedes pueden ver en pantalla que aparece el icono de move. Solamente deben seleccionar un punto cualquiera y levantarlo. Eso sí, con el eje azul. Lo 0,18. Entonces, ya tengo la primera parte de la escalera. Que va a terminar ya en esta parte con un descanso de un metro por un metro. Entonces, pues dibujo ese peldaño, ese descanso de uno por uno. Entonces, tomo el lápiz. Lo empiezo desde aquí. Uno por aquí. Enter. Uno para así acá. Uno hacia acá. Y lo cierro el descanso. El descanso, entonces, lo extruyo. Ojo, con esa extrusión. Que tiene que ser hacia abajo. De 0,05. Ahí la tienen. Hagan grupo. Recuerden eso. Hagan el grupo. En este caso, grupo no componente. Grupo. Y lo levanto. 10, 0,18. Para la otra parte, según el plano, tendríamos 1, 2, 3, 4 huellas. Entonces, hay que copiar solamente las cuatro huellas. Seleccione las donde las seleccione. Voy, entonces, a tomar esta con control sostenido y hago una copia. Las tomo hacia afuera. Ojalá en el sentido paralelo al eje Y. Y en este momento, la roto con Rotate. En este punto, recuerden que debe tener el eje, el color azul, para que gire en Z. Le indico una línea de giro. Y le doy 90 grados. Ya lo tengo en posición. Solamente tengo que ahora moverlo. Cuando están todas azules, ya están seleccionadas. No tienen que hacer nada más, sino ponerlo. Primero, arrastre del descanso. Y... Ustedes ven ahí el cursor. Todavía está en Move. Levanto el conjunto 0,18. Y tengo ya la escalera tal cual, pues, como el plano lo había planteado. Bueno, muy bien. Ahora, voy a borrar estas cuotas que nos estorban ahí. Con qué fin hice el componente. Recuerden lo que en las clases primeras habíamos hablado de las características de un componente. Entonces, miren lo que voy a hacer en cualquiera de ellos. Vamos a hacerlo en este, para que sea más visible. Y le damos, lo seleccionamos con tres clips para quedar explotado y trabajar solamente en este componente. Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer es hacer una especie de chaflán, para que el escalón no quede tan, tan recto. Pero lo tengo que hacer es por debajo, no encima, porque sería peligroso. Y lo distribuyo en el largo del peldaño. Y ya pueden observar qué pasó con los demás peldaños. Estos se actualizaron y todos tienen ese mismo perfil. ¿Listo? Para eso es el componente. ¿Listo? Mírenlo ahí. Bueno. Ahora, para terminar este tallercito, vamos a hacerle el pasamán. Recuerden que sobre este lado no hay sino vacío. Y sobre estos dos están las paredes. Bien, entonces, es importante en este momento generarlo todo esto como un grupo. Para evitar luego que se me vayan a pegar las líneas que vaya a hacer. Entonces, también voy a construir un layer que se llame pasamanos. Es importante hacerlo. Y recuerden colocar aquí pasamanos. Entonces, vamos a hacerlo partiendo de una línea. Si la escalera está bien hecha, pues tiene que coincidir por todos los lados. Tiene que coincidir la línea. Aquí tiene, está mal hecha la línea. Pueden ver. Entonces, vamos a hacerla bien. La línea debe venir desde este punto y llegar al mismo punto en el último peldaño. Ahora sí, pueden ver que está correcta el trazo de la línea. Bien, en la parte de abajo voy a hacer un círculo. En color azul, recuerden, con un radio de 0,025. Y selecciono la línea y le doy follow me al círculo que acabo de hacer. Y tengo aquí, pues, el pasamanos. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Ahora bien, lo selecciono, el pasamanos. Con tres clips, recuerden. Y lo levanto. En el color azul, en Z, lo voy a levantar un metro. Y ahí tenemos el tubo levantado, que es el del pasamanos. Bien. Pero hay que hacerle algunos arreglos. Por ejemplo, un tubo que parta desde el segundo peldaño hacia la parte superior. También, en este caso, pueden hacerlo un grupo, ¿no? Para no tener luego alguna dificultad en eso. Esta línea, pues, no la necesito. La puedo borrar. Y voy a comenzar con un círculo en la parte del segundo peldaño. La parte media. Ojo, que esté de color azul. Y le voy a dar un radio de 0,01. Eso es. Y lo voy a levantar. Con Extrude. Lo levanto. Recuerde que el pasamanos tiene un metro. Entonces, habría que levantarlo un poquito más de un metro. No que pase, pero sí que se introduzca en el tubo. Ahí lo tiene. Ese tubo, pues, también lo pueden hacer el grupo. Para poder luego repetirlo sobre la escalera. Entonces, lo voy a copiar. Contro, control sostenido. Move. Del centro. O pueden tomar este punto de aquí, del escalón. Para ponerlo también ahí. Y da lo mismo. Nuevamente lo copia. Recuerden que este no es AutoCAD. Tienen que volver uno por uno. No en serie. Uno por uno. Pegarlo y copiarlo. Bien. El último, pues, queda por fuera. Entonces, no sería necesario hacerlo. Tenemos ahí los tres. Parte, pues, del escalón. Ahora, lo que podemos hacer es conformarlo. Como un grupo. Todo el conjunto. Bueno, aquí ya. No es necesario hacerlo bloque. Porque serían un pasamano de tres tubos. Y aquí, en este caso, pues, va a quedar de menos. Si ustedes quieren hacerlo con más tubitos aquí, sobre cada escalón. Pues, no hay problema. Se puede hacer. Como para que quede un poco más firme, digámoslo así. Entonces, si lo van a hacer grupo, tienen que explotar los elementos. ¿Sí? Y luego conformar el grupo con las varillas. Entonces, queda un solo grupo. Ok. Vamos a repetir, diríamos así, este pasamano, que es un poco más pequeño. Recuerden, hicimos entonces una línea de aquí a aquí. En la parte inferior, hicimos un círculo de color azul, ¿no? De 0,025. 0,025. Ay, Dios. 0,025. Ok. Selecciono la línea, que es el camino. Y le doy follow-by al desarrollo. Al círculo. Estando, pues, aquí, este elemento, deben seleccionarlo, tres clip, para levantarlo, un metro. Ok. Bien, entonces, borramos esta línea, que no la vamos a necesitar. Suprimir. Bueno, aquí no es necesario hacer este grupo, porque igual vamos a conectar los tubos que vamos a hacer aquí. Nuevamente, un círculo, lo vamos a hacer en los dos, para que quede como más sostenible. Recuerden, en color azul, de un radio de 0,1. Perdón. De azul. De 0,01. Y luego, lo extruyo, hasta un poquito más de un metro. ¿No? Ahí. Listo. Lo selecciono. Doble, tres clip. Y lo copio. Ahí tienen el problema que yo les decía. Como no se hizo grupo, se pegó ya. Entonces, es mejor, para evitar problemas, hacer uno nuevo aquí, de 0,01. Y extruirlo, de aquí, hacia el pasamanos. Listo. Ya queda entonces la escalera, con los dos pasamanos. Ustedes pueden hacer otro tipo de pasamanos, no sé, en vez de hacerlo circular, lo pueden hacer rectangular. Bueno, hay que variar alguna cosita en ese trabajo. Finalmente, entonces, voy a generar todo esto como un grupo. Lo exploto. Lo exploto. Lo exploto. Ay, Dios. Bueno, no quiere seleccionar. Ahora sí. Lo exploto. Ahora sí. Y conformo todo un solo grupo para que quede la escalera movible y no me vaya a tener problemas acá. Ahora bien, la voy a colocar sobre el espacio. ¿No? Recuerden que habíamos hecho una línea de referencia aquí. Aquí. Por eso es importante eso. Y la voy a mover. Y la voy a mover. Recuerden tomar bien la línea. Aquí. Y la llevo, ahora sí, al punto de la escalera, que sería aquí. Pero, ojo, porque la escalera no está a ras de ese muro, sino que hay que correrla un tanto. Y hubiese sido bueno haber calculado ese tanto para que no hubiese problemas. Sin embargo, tomo aquí y la pego hacia la, hacia la, la losa o hacia el espacio. Puedo tomar este punto de aquí y pegarlo a la esquina. Entonces, ya queda completa la escalera. Ahí la pueden ver. Se puede ver. Se puede ver. Bien. Ahora, para ratificar que esté bien, vamos a activar la losa. ¿Sí? La losa. Y esta me determina si el escalón está bien o está mal ubicado. Ya pueden ver ahí un error dado porque el espacio, empezando por este espacio, no es de un metro. La parte superior. Y eso pues acarrearía una dificultad. Como también, miren los, eh, los, eh, pasamanos, tienen un problema, que se pasaron por la losa, ¿no? Bueno. Entonces, todo esto tiene solución. Y un detalle más, que se me pasó por alto, es que no habíamos corrido, eh, los pasamanos. Porque lo hicimos a ras de, de la, eh, del escalón. Y había que correrlo un poquito más. Bueno. Entonces, vamos a solucionar eso. Bueno. Me voy otra vez a la escalera. No importa que ya la hayan colocado. ¿Sí? Yo la voy a explotar. O le doy tres veces clic para solucionar, pues, este problema. Entonces, toco el, eh, el pasamanos, más los tres tubos. Y lo voy a mover hacia adentro. Lo muevo en dirección de color rojo, ¿no? El eje. Lo voy a mover 0,10. 0,10. 10 centímetros. Lo mismo hago con el pasamanos superior. Lo selecciono primero. Con control sostenido. Para que puedan seleccionar, eh, los tres tubos. Y le doy move. Hacia adentro. 0,10. Bien. Ahora sí. Ya queda, pues, eh, bien el desarrollo de la escalera en una primera parte, ¿no? Vamos a mirar qué ocurrió. Activo. Activo la losa. Y efectivamente, pues, ya está dentro del espacio que se dejó para la losa. Bien. Aquí tengo el problema del peldaño. Eh, parece que al subir los 18, eh, se tuvo que haber movido de alguna parte este espacio. Vamos a ver si fue en la posición de la losa. Perdón. Eh, del piso. Aquí en la... Aquí está. Mire el error. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Voy a seleccionar nuevamente la escalera. En este caso ya está como grupo. Y le doy mover de este punto al punto de abajo. Exacto. Entonces, ahora sí. Probablemente ya queda solucionado ese problema acá. Prendo la losa. Y efectivamente ahí tiene, eh, solucionado el peldaño a ras por debajo de la losa. Un poquito, pues, separado. Sin embargo, la losa quedó, eh, tirada hacia allá. Pero eso no es ningún problema. Le dan tres veces clip a la losa. Y con extrude en este plano, pues, lo colocan, eh, sobre el peldaño. Y ya tendríamos entonces la solución del problema. Es importante que sucedan todas estas cosas. Pero para que ustedes vean que todo tiene solución. Y no es necesario ponerse a borrar, repetir, etc. Para poder, eh, manipular el, el proyecto. Listo. Entonces, eh, vamos a, eh, culminar, culminar esta primera etapa. Luego ya entraríamos a otro tema, eh, general. Que ya les estaré informando. Ok. Muchas gracias. 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 Gracias.